Muy buenas a todos, soy ServalSang y bienvenidos a Pokémon Luna Bueno, vamos a empezar a capturar los ultralentes, como veis estoy aquí en la ruta 8 en el centro Pokémon porque he venido a comprar Pokéballs, básicamente Ocasobal es lo que he venido a comprar que son las que necesitamos básicamente para los Tapus porque son las mejores al estar en cuevas y eso y bueno, pues vamos a ir a por ellos Vale, estoy precisamente en Akala, el lugar donde está el primer Tapu Bueno, el primer Tapu que podemos elegir voluntariamente porque ya sabéis que Tapu Koko Era obligatoria la pelea después de la Liga Pokémon, así que el primero que es voluntariamente pues la primera isla a la que podemos ir, que es Akala Así que venga, nos vamos para adentro y vale, me he puesto a Tapu Koko en el equipo que ahora os voy a enseñar, vale, me he puesto al Tapu Koko porque tiene ataques muy buenos para capturar o sea, tiene los ataques de daño fijo como son Furia Natural o incluso el Tapistal que se lo tengo equipado como veis onda trueno para paralizar y falso tortazo para dejar a un PS y es lo que voy a hacer, así que no me lo he puesto al primero porque planta el campo antes que el otro Tapu entonces me viene mejor poner uno e ir bajándole la vida y después meterle cositas con este bueno, vamos a hacer el puzzle este, este puzzle es muy fácil, o sea, solo podemos ir por una dirección que como veis esa está cerrada, tenemos que venir por aquí ahora lo tendríamos que venir este por aquí porque nos lo está indicando con el agujero y como para atrás es la salida tenemos que ir para adelante y está ahí el otro agujero, o sea, es muy fácil es muy fácil y venga, ahí está ahí está y venga vamos a llegar al Tapu que está aquí y vamos a guardar vamos a guardar, ahí y tocas la piedra ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Lele! Tapu Lele pues venga, Tapu Lele a por él ¡Waah! Tapu Lele venga, pues que es el abominable que es el que lo he puesto como el otro es psíquico, en el momento en el que me hago un ataque psíquico me va a destrozar que por eso lo he puesto, porque quiero quitarle un poquito de vida con este y después tirarle el... después tirarle el otro el Tapu Coco vale, de todas formas esto me va a quitar 50%, ya he dicho que es un daño fijo que me quita el 50% siempre martillazos, cuidado, cuidado, cuidado vale, vale, vale le ha quitado mucho más de lo que pensaba vamos a probar una cosa Velozbal acaba de empezar el combate, solo ha pasado un turno y tiene la vida rojo vamos a verlo no, ni uno no funciona vale, fuerza lunar, esto me va a matar porque además también es hada, o sea, es que es hada psíquico o sea, está en toda la ventaja contra el Cabo Govinable vale, y ahora me viene bien para sacar el Tapu sacar al Tapu y no va a hacer falta ni hacerle el ataque Z que el ataque Z lo que le quita es el 75% de la vida de la vida que le queda o sea, el Furia Natural sería el 50% y con el poder Z sería el 75% pero bueno, lo que me importa es el Onda Trueno es lo que me importa para paralizarle y venga a ver Tapu Lele usa la Furia Natural me va a quitar el 50% y vale, pues mientras este está vivo le vamos a atacar con falso tortazo porque ya con la vidita que le queda yo creo que de un falso tortazo lo dejo ya uno, ¿no? sí, perfecto usa paranormal seguramente me mate pero ya me importa una mierda porque para lo que está Tapu Koko que es para paralizar y para dejar un PS lo ha conseguido o sea que ya puedo enviar tranquilamente a Lunala o a cualquiera, vamos o a cualquiera y hacerle las Ocasu Vals que las tengo las tengo recién compradas aquí tengo 25, ¿vale? así que a por ello venga a ver primera Pokéball ¿qué me estás contando, tío? ¿qué me estás contando? en Pokémon Sol atrapé a 3 Tapus a la primera con la Ocasual a 3 de los 4 Tapus menos a este Tapu Lele me gastó casi todas las Pokéballs que tenía pero los demás se capturaron a la primera todos venga 2 3 Toma a la segunda bueno, a la tercera que le dan C en una Velos Bal vale, vale, vale pues venga primer Tapu atrapado a ver qué nos dicen de Tapu Lele ah, vale ya ver datos de equipo ver datos de esto no, vale ya lo tengo ya lo tengo registrado porque me lo pasé de Sol porque Sol básicamente lo que hice no me van a decir esto porque ya tengo completa la Poké desde Alola me he pasado todo lo que tenía en Sol o sea, Sol me lo pasé para ir viendo lo que iba haciendo y poder hacer una guía completa en Pokémon Luna entonces yo siempre tengo un juego que va a ser para el competitivo o sea, para una vez que me lo pase ahí meto todos los Pokémon y eso y otro para juego nuevo pasarme la aventura varias veces y eso entonces Sol va a ser la que voy a tener para juego nuevo y Luna la que voy a tener para competitivo entonces todos los Pokémon que tenía en Sol me los he pasado ya a Luna o sea, como tengo la DS de la capturadora y tengo la DS mía de jugar pues lo puedo hacer aunque también lo puedo hacer con el Banco Pokémon lo que pasa es que el Banco Pokémon todavía no está activo o sea, a día de lo que estoy grabando quizá cuando suba el vídeo sí que esté activo pero a día de lo que estoy grabando no está activo para Sol y Luna entonces no puedo hacer nada con el Banco Pokémon pero eso me los he pasado para ir formándome los equipos competitivos o sea, ya en Pokémon Luna yo sigo con la historia de los Tapus y los Ultraentes pero realmente bueno, los Ultraentes me faltan algunos de los Ultraentes que no me los he pasado y... bueno, me parece que solo me he pasado en los exclusivos de Sol de los Ultraentes o me los he pasado no, me los pasé todos me los pasé todos nada, nada me los pasé todos y si tengo completa la Poké les he dicho si ya tengo hasta el... el esto me los pasé para eso precisamente para conseguir esto para conseguir el amuleto iris misterioso amuleto brillante que aumenta la posibilidad de encontrar vario color me los pasé principalmente para eso para poder hacer algún directillo de Simi Haunting que tengo ganas de probarlo nunca lo he hecho y me apetece probarlo y eso y muchas cosillas y nada chicos pues esto es todo que os he contado ahí media vida pero bueno espero que os haya gustado la captura de Tapu Lele y el siguiente me parece que es Tapu Bulu ¿no? Tapu Bulu es el de el de Ula Ula me parece que sí así que Bulu Ula Ula yo creo que sí bueno chicos espero que os haya gustado un like para apoyar la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo con más hasta luego